Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Jajajero con un nuevo video en el cual vamos a hablar del nuevo libro de arte de Naruto el cual va a ser revelado en febrero 4, si este nuevo libro de arte tiene unas ilustraciones hechas solamente por Masashi Kishimoto bastante chingonas, el cual se titula Uzumaki Naruto, no le voy a dar para abajo por cuestiones de copyright simplemente puedes ir a mi pagina de Facebook donde voy a acabar, despues de subir el video va a estar publicada para que la veas esta bastante chingona vamos a esperar este, como se llama este nuevo libro de arte, como dije va a ser de 114 paginas tipo A4 cual es el tipo A4, bueno este es el tipo A4, este es el normal y este es el tipo A4, osea largos va a estar bastante chingona, la verdad, vamos a ver cuestiones inéditas como lo que estamos viendo ahí, si vieron rápidamente lo que fue Naruto, Naruto chiquito, Naruto chipuden y toda esa onda, los Naruto a transcurso del tiempo esta bastante chingona amigos, no se sabe cuando va a salir para Norteamérica, ni Latinoamérica, ni nada tal vez sea solamente para Japón, pero por ahí lo vamos a ver, ya van a ver ya a la hora de coleccionar, pues si va a estar más cabrón, no bueno amigos, eso ha sido todo, espero este video les haya gustado no olviden comentar que les ha parecido, ya saben mi pagina de Facebook va a estar la imagen, justo ahora la voy a publicar y nos vemos hasta la próxima Namaste